Hola, bienvenidos y bienvenidas a la dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos informar, saber informar, comunicar, saber comunicar, reto colectivo inaplazable. El mundo cambia, la tecnología avanza, otras formas de comunicar e informar son reales y otras son posibles. Hoy hablamos de metaverso, de un nuevo capitalismo de plataforma y de vigilancia, y nos vemos arrinconados peleando en campos de batalla equivocados y muchas veces caducados, mientras las corporaciones hegemónicas desarrollan impunemente su poder y ganan audiencia. El problema no es que estemos perdiendo en la guerra política, sino también en la cultural. Quizá ningún término usado recurrentemente en el espacio público fue tan ultrajado y vacío de contenidos, hasta perder todo sentido como la voz democracia. Hoy se exalta un concepto reduccionista de la democracia, que encierra y congela la soberanía y la participación popular en un palacio presidencial y un hemiciclo parlamentario, mientras los bots y trolls son usados para difundir mentiras, fake news y cheat news, y campañas que atentan contra los ciudadanos y aquello que alguna vez idolatramos, que se llamaba democracia. Hace más de 2.500 años que Esquilo se dio cuenta de que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y vivimos en un mundo en guerra. Es que la democracia fue asesinada en nombre de la democracia para emplearla como instrumento de legitimación de las estructuras de poder, dominación y riqueza. Antes, esos mismos criminales habían asesinado la verdad. Hemos puesto demasiadas fichas al Estado, muy pocas a la inteligencia colectiva y a las tramas comunitarias ante la instauración de un fundamentalismo cristiano, católico-protestante, y el incremento intencional de crimen organizado como un modo paramilitar del control de la vida. Fundamentalismo y paramilitarismo son operaciones de guerra contra las aspiraciones populares basadas en el reforzamiento del desprecio de los cuerpos feminizados y de los territorios comunalizados. La vida, como dice Rita Segato, no se cambia desde el Estado, sino desde la sociedad. Creemos que cargamos un teléfono personal, inteligente, que nos pertenece, pero no hay nada menos personal. El algoritmo está allí y de a poco el celular se va apropiando de nosotros. Nos pide la huella digital mientras realiza nuestro reconocimiento facial. Entonces recordamos, añoramos, algo llamado intimidad. ¿Qué fuimos perdiendo mientras vigilan cada paso que damos? Desde hace ya muchos años nuestra región debate sobre democratización de la información y del espectro radioeléctrico, y sobre la necesidad de poner fin a los latifundios mediáticos. Este debate desató una violenta respuesta de los grandes grupos mediáticos que tratando de vincular este tema de la libertad de expresión y a las supuestas intenciones totalitarias arremetieron y arremeten contra los gobiernos y procesos que, con sus peculiaridades y diferentes condiciones, reflejan expectativas y objetivos populares, opuestos por las élites económicas y sociales y a los mandatos del norte. Para nosotros, otro mundo no es posible, sino urgente. Y este es el que intentamos construir desde algunos gobiernos y movimientos sociales que entendieron la necesidad de poner a la pobreza como sujeto de políticas, y no como objeto de las mismas, que priorizan la inclusión social y la deuda interna. Pero lo más importante es entender la necesidad de vernos con ojos propios, latinoamericanos, integrantes de aquel tercer mundo y hoy del llamado sur global, tras más de cinco siglos de vernos con miradas foráneas, colonizadoras, impuestas hasta hoy por los vendedores de espejitos europeos y estadounidenses. Nos veíamos altos, rubios y de ojos celestes, cuando realmente somos también indios, negros, un arco iris de razas y culturas. Era necesario comprender que estábamos en una guerra cultural, ideológica, en la que no hay neutralidad posible, porque ser neutral significa favorecer el statu quo. Hoy, por delante del poder económico y financiero, está el poder mediático, que es el aparato ideológico de la globalización, que fabrica una opinión pública favorable al sistema y de resistencia a los cambios estructurales de la sociedad en estas nuevas guerras de cuarta y quinta generación. Vivimos el ataque permanente de los medios hegemónicos, la posverdad, las fake news y las shit news, y los cantos de sirena de los vendedores de espejitos, que vienen asesinando la verdad para poder asesinar también nuestras incipientes democracias. ¿Dónde estamos parados? La variante reaccionaria comandó tiranías, la burguesa industrializó con hostilidad a la lucha social, la revolucionaria empalmó con luchas nacionales y sociales. Hoy, el progresismo recrea el antecedente convencional con retórica socialdemócrata, constitucionalismo y regionalismo, y es la modalidad contemporánea del nacionalismo conservador y de la vertiente democrático-burguesa. La ultraderecha es autoritaria, confronta con el ciclo progresista, abandonó el desarrollismo y está sometida a Washington. Sabemos que debemos retomar juntos el camino del sur. Hoy nos toca pagar nuestra deuda y darle voz no solo a los dirigentes, sino a los pueblos, a los que aún no tienen voz ni imagen. Seguimos insistiendo en la necesaria unidad desde abajo. En estos años de transitar nuestra América, la pobre, aprendimos muchas cosas. Una, que lo único que se construye desde arriba es un pozo. La construcción es siempre desde abajo. La palabra es el arma. Son tiempos de construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades, semillas que nos ayudan a transitar el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, con palabras puentes y no muros. Corren tiempos en los que se nos manipula para el desencuentro, la división, el odio y la xenofobia, para ensanchar y profundizar grietas, como señuelos consumistas que enmudecen el daño a nuestra casa común. Si la verdad nos hará libres, el engaño premeditado persigue esclavizarnos, colonizarnos, pero nosotros somos los que le gritan al rey desnudo. Tenemos posgrados en denunciología y lloriqueo, que en definitiva son contraproducentes e inconducentes. La culpa no es solo de ellos, es también nuestra, que no logramos diseñar y poner en práctica una comunicación contrahegemónica y a la vez popular. Hoy no basta con haber leído algo de Marx o saberse de memoria dos o tres frases de Gramsci. La teoría no es solo para la academia, sino que debe servir de base a la guerra mediática, a la guerrilla mediática, con la mente puesta siempre en nuestros trabajadores, estudiantes, profesionales, campesinos, para poder salir juntos de la triste realidad de pobreza, desempleo y hambre. Seguimos en plena guerra cultural y pareciera que no tenemos herramientas, armas para pelear en ella. Hoy no basta reproducir textos pensados y realizados en el norte, repetidos, levantados por medios latinoamericanos como las verdades progresistas, lejos de nuestras realidades, demasiado cerca de sus necesidades, egos y negocios. En estos años de transitar nuestra América, la marginada, aprendimos muchas cosas. Una, que la construcción es siempre desde abajo. Hoy la izquierda no está en los partidos políticos, sino en las calles. En general, carecemos de agenda propia, somos reactivos y no sabemos vender la esperanza ni el futuro. Solemos vender el pasado. Creemos que recuperar la memoria significa volver 30 o 500 años atrás y no ir para adelante. Debemos saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Pensamiento crítico no significa comunicación de plaza sitiada. Nos atacan y no solo debemos saber cómo defendernos, sino también contrainformar. Eso nos convierte en reactivos y no propositivos. Quizá no tenemos capacidad de aceptar un pensamiento crítico y por eso nos quedamos en consignas. Tenemos que actualizar nuestras cajas de herramientas, estar al tanto de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de llegar a los imaginarios colectivos. No basta con tener lindas cajas de herramientas si no se sabe usarlas, explotarlas al máximo para facilitar la llegada a nuestros objetivos. El periodismo es cosa seria. Sí, todos queremos ser cabeza de león y no cola de ratón. Pretendemos ser los mejores, los dueños de la razón. Y así, se hace muy difícil conformar redes horizontales. Y en ese proceder, dejar de ser reactivos y construir agenda propia que parte del proyecto de sociedad que necesitamos y debemos hacer posible. Un posible que parte de lo pequeño, pero que no se queda ahí, pues nos soñamos en grande y entre poco y poco, muchos pocos, vamos estructurando otra economía, otra comunicación, otras maneras de informar, otra sociedad posible. Un proceso articulado en el cual debemos retomar las riquezas de nuestras culturas, potenciarlas, conscientes que en ese campo de batalla no podemos dar más ventajas ni perder. Cultura, comunicación, información, educación, política, economía, todo desde abajo y con los de abajo. Con autonomía, con imaginación, entretejiendo redes, articulando recursos y con ello, haciendo mucho con poco. No hay otro posible si de verdad queremos ser alternativa real, disputar los imaginarios populares y dibujar con todas las manos otras formas de vivir y ser. Apoya la prensa alternativa e independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios desde abajo y Limón Diplomatique Edición Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, deja tus comentarios y dale like a este video. Únete a nuestro canal de WhatsApp mediante el enlace que aparece en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestra página de Facebook.